¿Qué es Jessica? ¡Ah, no! ¡Órale! ¡Ya vas a tener seis buques! ¡Felicidades! Yo no fui a retirar a Chaparra con esto que pasó. Está fea la situación ahorita, pero no es el pueblo, son los que manda el gobierno. Hasta las mismas policías traen civiles atrás. ¿Qué es eso? Oye, sí. ¡Para mí! ¡No! ¡No, le pasó a un parámetro! ¡Te me gusta el día de hoy! ¿Cumples 40? ¡Qué vergüenza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito llegar a esa edad! Ser productiva, estar joven. ¡Unas infinitas! Ahorita hay que hacerle sesión de fotos a mini... ¡El tuyo! Por eso no recibías llamadas. Porque cambiamos la señal.